No me digas hoy que no puedes hablar, que no sé qué, que no puedes gritar, hoy coño. Bueno, sí que puedo, pero pronto no podré, así que... Cada vez más sobera eres. A ver, Sagan, ¿por qué he dejado de hacer directo? Yo no he dejado de hacer directo lo que ha... No, no lo he dejado, lo que paro y vuelvo a arrancar para que lo separo, porque estoy separándolo para saber con qué clave nos enfrentamos, lo meto en una jadezcel para... Pues sabes que eso lo puedes jadezcel, ¿no, primo? Para que la gente siga viendo el juego, ¿no? No, teóricamente no debería de notarlo la gente, pero no sé por qué, ve luego. Cuando quieras ya te diré con la sección a mí, para que no... Vale, tío, porque es que es... A mí no me pasa, o sea, yo me salgo a ver porno y la gente no lo sabe, ¿me entiendes? Voy a buscar un café de mientras porque esto te lo mete ahora. ¿Qué haces, captura ventana específica? No, no, yo lo que hago es parar. Paro para que se haga el corte directamente y me deja ya el vídeo cortado, de lo que ha durado el avance, ¿sabes lo que te digo? No, ya sé lo que él dice, yo no... Yo nunca dejan de verlo, lo que hago es parar el vídeo para que me lo pare y me salga, ¿sabes cómo te digo? Para tenerlo luego por partes, tío. Es que si no, tengo que editar el vídeo, particionarlo... ¿Sabes cómo? De esta forma... A ver, con un tanque nerfeado, va. Madre mía, el Sagan, tío, pues coges, te lo apuntas, te apuntas directo, de tal a tal. Pum, y después coges, lo cortas y ya está, tío. Claro. Tienes que tener la libretita, ¿sabes? Pues como tengo yo, mis libretitas, mis estes, todo apuntado, coño, jefe. Y con este nombre, tía, SK, ¿no habla español? No. No. No, solamente habla guirilandia, venga. Es de la eslovaquia. ¿Pero va a poner tanque o no tanque? Tía no es tanqueo. Espera, que le voy a pasar el DS. Si tiene Discord, pero que qué banco. Pero si ya lo tienes. Madre mía, tío. 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 El vicio de jugar antes de dormir. Entonces, ¿vale la pena sacarte el BZ? ¿Jeffrey más, sí? Sí, sí, vale la pena, vale la pena. El BZ sí vale la pena, joder, que sí. La puta hostia, ese puto cacharro, tío. Yo me la saqué porque a quien vi. A ti, Jeffrey, me parece que te lo vi, jugándolo con... No sé con quién lo estabas jugando. Pero eso no te puedes fiar. Ya, no, pero a ver. ¿Qué te pasa, Petit? Sufro mucho. No, no, no. Yo sufrí y sufro poco. Soy alegre. ¿Te has cansado de la vida? No, nunca. La vida es maravillosa. Me cago en la puta virgen, ¿y qué haces? Pues disfrutar la vida. Gracias, Dios. Pues enseña a Jeffrey, para que no rajé todo el puto día. Y, pero... Y a mi edad, pues más aún. ¿Cuántos años tienes? 46. ¿Qué dices, tío? Yo pensaba que tenías 24, tío. ¿Tú, tío, 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 tío? Tengo el culo pelado ya. Yo pensaba que también tenías 25 años, tío. Te lo juro, tío. Ojalá. No me quedarán. Yo creo que cuando entré aquí tenía 24. Y con Tarrega he subido de 10 en 10. Yo ya tengo 300 y mi yerno juega aquí en el clan. El puto Indurain. El puto Indurain, ¿qué hace en el clan, tío? Te dejo permisos para que tire bonos. Y he jugado el avance, creo que sin bono, tío. Y el otro día le dicen, ¿cómo metiste a tu suegro en eso de los tanques? Y yo digo, no, fue él el que me metió a mí. ¿Tu suegro? No, mi yerno. Mi yerno, es su yerno. Él es el suegro de Ednis. De Ednis. ¿De? Ednis. Ednis. ¿De? Abuela, has cogido a Liriston. Jeffrey. Ya estamos. Bueno, es que yo he metido y no sé si está, ¿eh? Entiendo que está, pero no sé. ¿Dónde está hablando? Tranquilos. Están hablando entre ellos, estoy segura. ¿En qué queréis? Bueno, va, decida a ver qué se pone. ¿Me dijeron que te ibas a jubilar del WOT? Sí, casi. Sí, casi. El Surreal, el EBR no, EBR no. No, escucha, que juega el Fortnite ahora. A ver, no, fuera de broma. No, me dijeron que te ibas a jubilar. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, sí. Hubo rumores. Sagan, háblame tú. ¿Qué quieres que te diga yo? Si yo sé menos que tú. Si yo cuando pasan las cosas no estoy. ¿En qué dijeron que se ibas a jubilar? ¿Quién? ¿Quién? ¿No sabes que el Tarrega se ibas a jubilar? Esa es lo pesado, pesado, que la primera siempre es... Va a dejar de comandar... Sí, pero eso es cada dos, tres meses le da un arrebato a ese tipo. Ah, bueno. Lo dicen alto. Un ictus me va a dar. Un infarto, un infarto me va a dar. O sea, que dice... Voy a dejar el WOD... Sí, no. Voy a vender el clan, os voy a mandar a todos a tomar por el culo. Vamos, lo típico de cualquier comandante español, de cualquier clan español. Así fue Rancheros un día que le escribió... Pero después aquí está. No, y lo de... Voy a echar a todos estos, a todos estos que están aquí, que todos... Estos que no entran, todos van a la puta calle. Seguimos siendo cientos. Y después no echa a nadie, ¿sabes? Igual he sacado 20. Ya está, ya está el otro, poniéndose, haciéndose el farruquito. Y Rancheros, cuando tenía toros, se emocionó porque un polaco le escribió que le quería comprar el clan y le ofreció 50. Se están preguntando que si 277 o IS4. Oh, bueno. Jeffrey. A ver, ¿de qué habláis? No, no, no. Se están preguntando que es Super Conqueror o 277. No sé de qué habláis. A ver con el Jeffrey. ¿Qué, IS4? ¿Eso qué es? ¿Cómo le gusta lo que le encanta? Es un poquito cabrón. No, yo me voy a liar un cigarro. ¿Le damos así o no le damos así? A ver. Yo lo vea. Te doy, ¿eh? Bueno, ya. ¿Sabrás? Dale, dale, con tiempo que luego no digas que te tocan. Me estaba escribiendo que si puede jugar L100, que si sabe jugarlo, coño. Le dais mucho antes, ¿no? A ver si le quedan 7 minutos aún, tío. A ver, pero ¿qué digo esto para calentar, Jeffrey? Esto es para calentar. Joder, es que no lo entiendes, tío. Porque el Tarrega dice que si le das en el último momento te junta contra pros. ¿Por qué? Pues porque lo dice él, ¿sabes? No, ya está. Sí, paranoias, pero... Que sí, que sí, que es cierto, tío. Nos pasa. No sé qué va a ser, tío. Anda, calla ya, por favor. Que sí, coño. Que sí, joder. Jeffrey, tú no lo crees, pero... Estadística. Estadística, sí. Sí, estadística, estadística, sí. Máximo, Máximo, es que nosotros le damos al último segundo. Cuando digo el último segundo, es el último, ¿eh? No es cuando faltan 10 segundos. Tarrega, tarrega, tarrega. Te juro, tío, que le voy a pedir a Daki, tío, que venga un día a comandaros, tío. Chao. No, no. O sea, con todo lo que digáis en español, tío, bueno, el que sepa hablar inglés, que hable directamente en inglés, ¿vale? Y todos los demás que hable en español un traductor, ¿vale? Y que le traduzca, ¿vale? Le traductor pan en inglés, ¿vale? Para que a ver, para ver lo que dice, ¿sabes? No, porque es que yo luce y flipo, tío. O sea, ¿por qué? Pero ahora no, pero Máximo, ahora hablando en serio y dejando coñas. Hubo un tiempo, dándole, cuando faltaba nada, nos tocaban clanes de 1.200, 1.300 de elo. Eso no es normal. Claro, eso sí es normal, porque de elo puedes jugar contra un clan que sea más o menos 200 de elo. Excepto cuando no hay tanta gente en cola. Que entonces te puede meter con cualquiera. Que se puede alterar a que puedes jugar con cualquiera en la lista. Ya, y nos toca siempre con más 200, en vez de con menos 200. Claro, porque vosotros seréis uno de los que más bajo de elo tenéis. Entonces, obligatoriamente vais a jugar contra los que más alto elo tienen en ese momento. Tenéis más posibilidades de que haya clanes más buenos jugando que clanes más malos. O de vuestro elo. Pero vamos a ver, tío, que teníamos un elo de 850. No me toquéis los cojones que está grabado. Más a mi favor. Por eso te digo. O sea, voy a jugar con un clan de 1.200 de elo, de 1.400, obteniendo 800. Son 400 de elo. No te encuentra nadie para emparejarte de más o menos 200 si te mete con eso. Y es más, igual hasta esa gente sería top 15. Vale, porque si tú entras a partir del top 20, Wargaming no te va a enfrentar contra la gente de tu nivel. ¿Vale? Automáticamente. O muy por encima o muy por debajo. ¿Y qué pasa? Que por muy encima no hay. Entonces, muy por debajo. Ya está. Es matemáticas. ¿Vale? O sea, tú cuando juegues lo que juegues. ¿Vale? Nosotros le hemos probado en Tier 6 y en Tier 8. ¿Vale? Yo en Tier 10 no lo probé, ¿vale? Pero yo sé que mismo, por ejemplo, cuando he ido a jugar cosas con gente que está en esos rangos, ¿vale? De SH y tal. O mi clan, por ejemplo. A palizas a la gente, ¿vale? A ver, perdona que te corte, Máximus. El elo del clan no tiene nada que ver. Es el personal, la suma de lo personal. No. Es elo del clan más PR de todos los jugadores de la SH. Yo, pues con más razón. Si nosotros no tenemos ni un tío de, por decir algo, de 8.000, por decir algo de PR. Tarrega, tarrega, quieto. Déjame explicártelo. Mira, esto es la lista, ¿vale? La lista empieza, ¿vale? Vamos a jugar a las... Ahora, ¿vale? A las 11 vamos a jugar 10 clanes. Nosotros tenemos 800 de lo. ¿Vale? 900 de lo. 1000 de lo. 1100 de lo. 1200 de lo. 1300 de lo. 1400 de lo. ¿Vale? Así que haya 10 equipos. ¿Vale? Pues si nosotros lanzamos, ¿vale? Y uno de ellos decide quitarlo, ¿vale? Nosotros vamos a jugar obligatoriamente contra el mejor equipo de la lista. Obligatoriamente. O sea, porque a ti no te va a enfrentar contra un clan semejante. Sí, todos los demás se pueden unir por un en lo cercano. A ver, Maximo. Sí y no. Porque, por ejemplo, nosotros a veces, ahora hace días que no. Muchas veces nos sale que no nos ha encontrado clan de... ¿Cómo lo pone? Que te dan 2.000 o 3.000 cajas, ¿vale? Y no juegas el avance. Claro, porque estás en la parte de abajo. Claro, porque estás en la parte de abajo. Porque a lo mejor la lista es impar. Exactamente. Entonces te tira. En vez de juntar, te tira. Sale exactamente ahora no recuerdo muy bien. Eso es que hay uno por debajo de 100 heno. Y ese señor se ha comido al mejor clan de la lista. Que no hay rivales de... No, de tu nivel. No sé exactamente ahora. Claro, porque la lista es impar. Entonces, ¿qué hace? El primero de por abajo juega. Y el segundo de la lista lo tira fuera. No jodas, es así. Se unen por elo semejante. Pa, 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 pa. En serio, semejante. Es el de los... El de los más parecidos es el que te ponen. O sea, la situación es que... Tú, a ver, si queréis un día... A ver, es que yo ahora mismo no... Entonces, lo más interesante es estar en mitad de la tabla. Por ejemplo, si en una franja horaria has jugado contra un clan que también está jugando la siguiente franja horaria y tenéis los otros en mis modelos muy parecidos, no ves a jugar dos veces seguidas. Sí, sí. ¿Qué nos ha pasado eso? ¿Puedes jugar? Seguidas no, pero a las 7 jugar y a las 10 de la noche con las mismas. No, no, eso sí. Pero 7 y 8 no. No. A ver, la situación es que... Yo lo sé de las pruebas que he hecho, ¿me entiendes? Nosotros cuando jugábamos SH y entrábamos dentro del top 10 era el 95% de las partidas jugar contra gente que no sabe ni sumar en el juego. Literal. Estos somos nosotros. Pues tú lo estás diciendo. Estos somos nosotros en este caso. Entonces, yo eso lo he probado en SH-Tier 6 y en SH-Tier 8, ¿vale? Ni en SH-Tier 10 ni en Avances le he probado porque yo no he llegado a tener 1.600 de ellos, ¿vale? Pero que lo puedo decir yo, que hemos llegado a tener 1.600. Y pasa, hemos jugado con planes de 1.300 y 1.200. Y 900, hijos de puta. Teniendo 1.600. Que habéis jugado contra nosotros, ¿eh, Jeffrey? También, también, sí, sí. ¿Sabes, no? O sea, por eso te lo digo. ¿Por qué? Porque no hay más gente, eres el printout del último y te dice Gorgami, mira. Tu opinión, Máximo, es que... Es decir, que cuando faltan, yo qué sé, 2 segundos... No estoy hablando de 20 o 30 segundos. La mayoría de veces nosotros tiramos... Cuando falta el límite, no es lo siguiente. No tiene nada que ver si te le das al límite... No, no tiene nada que ver. Entras en la misma lista. O sea, tú lanzas y... El emparejamiento empieza a las 0.0. 23.00, 22.00, 21.00. Ahí es donde empieza el emparejamiento. Sí, Chus, pero eso es la teoría. Eso es la teoría que nos pende. Pero no es la teoría, es la práctica. Ya, no, pero lo que está poniendo Chus es la teoría que ellos nos dan en las... Si miras las reglas, es lo que ellos dicen. Y bueno, pero las traducciones al castellano están muy mal y luego... No, pero fuera de eso, Jeffrey, tampoco te dicen el porcentaje de utilización. No te lo dicen exacto, no te dicen cómo funciona. El porcentaje de utilización del PR dentro de la suma del clan. Tampoco te dicen, exacto, no te dicen, por ejemplo, que el porcentaje de PR es mayor al hilo del clan. Eso también no te lo dicen, pero es así. Tampoco te dicen que si entras con 14 jugadores, la suma es igual porque solamente cuenta 15, entonces se divide porque solamente... Es media, es media entre los sí. Es media de 15 jugadores, entras con 14 y te suma, pero si entras con 13 te penaliza. Por ejemplo, eso ha habido gente de esta ley que la ha probado. Sí, sí, sí. Dejar de afuera uno para... Si metes más o menos, si más o menos sabes contra qué clanes te van a tocar y demás, pues meto a fulanito y a minganito que tienen 5k de PR en vez de 7k para en vez de jugar contra esto, jugar contra esto, ¿me entiendes? Estale lo hacía. Eso es un poco triste también hacer eso, te lo digo, ¿eh? Porque... ¿Qué pasa? Que también hay que tener que ir a los clanes más fuertes. Que yo no sé hablar inglés, tío. Eso solo es una persona, cállate. Ya puedes estar empezando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jeffrey? ¿Qué hacemos? Yo no, no. A mí no me mires. Vale, pues todo. Los 260, 277... KPZ y Chiften para arriba, ¿vale? 50B también. El Libertad que venga aquí. Un E3 que venga aquí, ¿vale? Y un tanque pesado que venga aquí. No, el E3 que se quede aquí y un tanque pesado que venga aquí. Eh... Tía, 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 you go here. You go here. ¿Estás aquí o qué, Jeffrey? Aquí, aquí, aquí. Aquí, bro. Aquí, tía, tía. La ventana. Ok. Yeah. I'm from this side. Ya está, Jeffrey, ya está. Aquí va por el medio, cállate. Esto promete, oye. Estos son mejores que nosotros, eh. ¡Aaah! ¡Para ahí, no! Don Root. ¿Qué cojan se hace este mono jugando aquí? Eh, vale. Este IS-4, rotate por aquí atrás. Este IS-4, rotate por aquí atrás. ¿Es la esquina? ¿A apuntar? ¿Dejarle? ¡Dimitri! Vale, vale. Aquí, aquí, aquí. Escúchate aquí. Que si tenés solamente... Eh, esto es de aquí. Puseamos esto. Mórete, ábrete un poco más. Puseamos esto, rápido. ¡Go, go, go, go! Pusemos esto, tía. ¿Lo comemos? ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Sí, sí, sí! ¡No nos comemos, no nos comemos! ¡No nos comemos, no nos comemos! ¡Vamos, chico, vamos, vámonos! El 50, ¡verrótate a base! 50, ¡verrótate a base! Esto mantenemos posición, ¿vale? Esto mantenemos posición. El 10 y 7 están de atrás. El 10 y 4, métete en el bunker. Tía, boke. El 50, a ver, que rota aquí. Para hacer, porfa. ¡Qué gasto! ¡Esto nos los comemos, pero ya! Las bombas, por favor, las puedes tirar al ojí. Al que cruza, al que cruza. ¡Las bombas al orí, las bombas al orí! ¡Las bombas al orí, por favor! ¡Estoy cargando! ¡No, lo juro, este tanque! Aquí, ¿vale? Sí, tío. ¡No, lo juro, este tanque! Eh, eh, 50, tenemos que hacer daño, eh, aquí. Chicos, seguid, no podéis parar todos por un tanque que está a un tiro. ¡Seguid! Quita el último, ya está, vamos. Eh, ¿qué quieres, base o repusear bananas? ¡No, no, no! Repusemos bananas, repusemos bananas. Repusear bananas, dos a la derecha. Eh, no! Eh, sí, repusemos bananas a todos, rápido, vamos. Sí, pero asegura el tirónel 179, animal. Sete, patrón, 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 patrón. Patrón, 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 ayuda, ¡ayuda! A la tía. Tía, you go, go, go enter here. No, no, le hemos hecho, hemos tardado muchísimo. Jeffrey, aquí te podrías haber tirado aquí atrás, cabrón. No, no podía. ¿No? No podía porque tenía el Hori y este aquí y este pavo ya había roto esto para pegarme. Si me pintaba, me pegaba. O sea, y encima por dentro estaban pusiando. Ah, esto, esto de aquí... Yo estaba. Aquí, a ver, chicos. Cuando pusiamos una zona y hay tres, ¿vale? Nos pegamos todos un tiro y todos los demás continuamos con cuatro combativos contra ti. Ah, ¿sabes, no? Sí, los demás ya podrían ir a funcionar a otro lado. Eh, también ha sido un berenjenal porque aquí igual te tendríamos que andar, ¿vale? Cuando yo he visto aquí a los dos, estos tendríamos que haber dos. Igual habría sido mejor haber roto todos, haber metido cap. No sé, a mí, este. No había jugado en el viejo. No, eso, igual, sí, deberíamos, deberíamos de haber metido cap. ¿Sabes, no? A ver, venía esta pared de aquí. Todo se escapa aquí y uno que habría jugado aquí y otro que habría jugado aquí. Ya está, tío. Y nos obligamos a que ellos entran. Vosotros tenéis vida ahí atardero, ahí atardero. Yo estaba full, sí, yo estaba casi en base. Sí, 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 sí. Sí, yo lo voy a llevar aquí. Hemos cobrado porque nos ha dado el E4 al pasar por bananas, pero estamos casi full. Bueno, yo estaba full, por ejemplo. Sí, tenemos que haber metido cap. Sí, además, a ver, ¿cuántos hemos eliminado allá? Tres, ¿no? Sí. Sí, tendríamos que haber hecho cap. Eran 30 segundos y los demás a funcionar por fuera. Se han dejado un E4 y otros no sé qué. Sí, porque nosotros abajo estábamos. Tres. Tres, tía y yo. Y después la segunda vez que le he hecho a rotar. O sea, éramos mayoría de otro. Nada, voy a poner Super Conqueror y cosas así. Chief Times. ¿Ningún medio? Azulira. No hay capecetas. Está aquí en el disque. No hay capecetas, tío. Porque igual no puede hablar, pero eso ya no lo sé prestar. Eh, ¿tienes tú Yeti? ¿Qué? Ponte el capeceta, Yeti. Y así es donde vamos con mi hijero, vale. Eh, Dani, ponte CS. Eh, José Peti, también ponte CS. Vale, ¿cuántos Super Conqueror llevamos? Eh, Hugo, Caracol y... A ver, los Super Conqueror. Si alguien tiene capeceta y se lo ponga, vale. Pero poco, Hugo que tiene capeceta. Luis Emilio, ¿tienes capeceta? No. Vale. ¿Y el E50 tampoco, no? No. No, 5. Vale. Perfecto. Ahí te voy a que llevamos, ya, por los Super Conqueror. Eh, te voy a ir a que llevamos, ya, por los Super Conqueror. Eh, quieres el strike, tú, Max. Vale, lo que quieras. Vale, lo que quieras. me dio capista va a pez más ganada tío que el fregado tío vale un CS me viene aquí vale el otro CS me viene aquí vale Luis Emilio y os quedéis aquí y aquí vale todos los demás venimos a ganar esto vale los kpz paséis directamente para ganar lo de río vale venís aquí vale tía que juega contigo el EBR aquí aquí haces el piqueo ahí con la torreta no es entrar este CS viene a pintar aquí este CS viene aquí aquí no os quitéis los CS no os quitéis el turbo nunca vale cuando veis esas posiciones ¿Han visto el camostraje que lleva Jeffy quizá acá? ¿Qué? ¿Han visto el camostraje que lleva Jeffy? Sí ¿Aliado? Ahora mira a quien lleva a un igual detrás ¿Pasualidad? Me ha metido el E6 en la cúpula loco Hay que bañar los dos de Lima Vale este es superhunteror échate aquí atrás alfo a uno ¡Ay dios mío! ¡Pírate! 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 Sí No sugas por ahí vente por aí que si no te van a pintar vente por ahí abajo rápido Este BR vente y ten setas aquí por favor Pero por atrás, ¿vale? Por atrás, que si no te van a matar Por atrás Los shiftings ganáis esto Y los kpz ganáis Un kpz que venga aquí Dos kpz, gotar aquí Una IBR aquí, tío Kpz también Estamos defendiendo No tenemos que atacar Os he dicho a alguien que os metáis aquí O sea, os he pedido que alguien se meta aquí No, no, aquí no A nadie, ¿no? ¿Por qué hacéis esto? Los dos kpz, gotar aquí Yeti, te van a matar Azul, ya te van a matar Si vas por ahí, tío O sea, yo te he dicho Vienes por aquí, pero te vienes aquí Y tú, Dani, no es ahí Te tienes que echar atrás ¿Dónde es atrás? Dímelo Era aquí, conmigo Vale No hay, pero te van a matar Ahora sí, no, haces eso Kpz con caracoles, yo entiendo Sí, sí, sí Entonces yo también era ahí Cogéis tiro No te he entendido, tío Eh Tintado A ver, eh, 50, ¿dónde vas? Eh, 50, ¿dónde vas? Yo no te he dicho que hagas ese movimiento Y José Guau, guau, guau ¿Cómo? ¿Por qué estamos muriéndonos, gracias, tío? No os he dicho a nadie que habéis hecho ese movimiento Eh, Luis Emilio Si te pegas ahí a la pared No te va a matar Este BR no lo podéis cascar No, hay un Leopard cuando sale No, hay un Leopard cuando sale Leopard y algo más Tío Este BR está aquí haciendo el bot, tío Las bombas las tiro, tío Ya, bueno, pero si tienen Leopard Y tienen todo Y le estás dando todo el puto mapa Y no estás ganando esto Y me están follándome Pusear esto, pusear esto, pusear esto Rápido, ya Eh, los check tanks saltamos abajo, eh A ver, que no es meter el Perder el mapa ahí Y no, Jeffrey Que he perdido a dos tanques gratis Ya, ya, yo voy a morir también O sea, tú mismo Me he equivocado O sea, porque no han querido hacer lo que yo les he pedido Y hasta, no, no es más A ver, la situación es Los dos Super Conqueror Os quedéis ahí No os farmean ahí Desde ahí No os puede farmear Si os sale Super Conqueror Os lo atribuéis vosotros En la torreta Que estéis más altos ¿Vale? Los dos CS Es aquí atrás Que desde aquí atrás En lo alto Se smitea esto gratis ¿Vale? Ya está A los dos Chiftings No os he pedido Que venís aquí En ningún momento A nadie os he pedido Que os metáis aquí A comer gratis A nadie ¿Vale? Porque si os quedéis aquí ¿Vale? Si os quedéis aquí ¿Vale? Desde aquí ¿Vale? Se tiene tiro aquí ¿Vale? O sea, no necesitamos Ni pusear su base Ni movernos Simplemente esperar Aquí Y ellos nos pusearían Desde el puto lado Tienes 1.300 y pico de low Hemos perdido a 7 jugadores Gratis El EBR Si te pones un EBR Para Algo O sea, no para Venir por aquí O sea, ir a su lado O sea, no viene recto No, no, no Vas a su lado A que te mate O sea Y después Ni asomas ¿Por qué? Porque ya te han cundido Te ha pegado un tiro Una explosivaza El E6 Es la primera vez Que juega con nosotros El EBR Pero a ver Pues que no se lo ponga ¿Me explico? O sea Que vea primero Otros movimientos De los demás jugadores Me explico O sea, no podemos perder Un EBR Porque lo hemos perdido Gratis O sea Gratis Es generalmente Me vamos a ganar Coño Tanques Maxi ¿Qué ponemos? Vamos a poner Entonces estábamos igual Y lo hemos remontado Así que no te preocupes Ándale Entonces Os vais Y os marco Con A los superconqueros Os vais Y os marco 50 Luis Mira, es súper fácil esa posición ¿Vale? Si se muere Se muere uno Y el de detrás Ya no se muere Porque el de delante Se muere ¿Vale? Cuando esté a 600 de vida 800 Gira su tanque Y cubre el de detrás Ya está Y ese tío es El tanque que llevabas O sea Y es inmortal Ese superconqueror Es más inmortal Meter un shift in ¿Vale? Pero no teníamos shift in Tenemos un superconqueror ¿Vale? El superconqueror Lo hay detrás ¿Vale? O sea Le dejas un poquito De huequillo 50 centímetros Así Para que se pueda Medio mover un poquito El chaval ¿Vale? Y ya está Vale, uno de los dos Me muere Si os va a castigar muchísimo El superconqueror Es el único Que os puede castigar El que había bajado No os puede pegar nadie más ¿Vale? Por ejemplo Los TS Aunque yo no os haya marcado nada Quedaros con el superconqueror No tienen ninguna explicación ¿Sabes? Cuando hemos pintado Que venía todo el push por allá Por ejemplo O sea Son cositas Que no hace falta Que un comandante venga Y os lo diga Sino que vosotros Pensando Lo podéis hacer Azu dale a Reddy Y Danis dale a Reddy Deti ready ¿Por cuál? Dale a Reddy Supongo que querrá lo mismo Sí, sí, no Ya está Ya está Vale Aquí que me vengan Todos los superconqueror Vale Un EBR ¿Quién ha salido De los EBRs a la derecha? Yo voy a ir Azu Azu ¿Te ensetas? Aquí No, déjame ensetarme a mí Que vaya Vale Pues ensétate tú Jeffrey Y tú Azu Haces esta pasada Vale Todos los demás Snipeando desde aquí ¿Los CS? Vale Los CS Uno me viene aquí A Beta 1 Vale Y el otro me viene por aquí Para venirme aquí ¿Quién ha salido yo? Aquí Aquí me cruzan Dos chiptains Y aquí atrás Un KPZ A todos los demás Snipeando desde la línea roja De Alpha Repite otra vez Los CS Porque solo he escuchado una cosa Los CS Uno va a Beta 1 A línea roja Vale Y el otro viene por aquí Vale El CS ya viene por aquí Vale Y viene aquí Pues yo a la posición de atrás Del KPZ Que soy el primer KPZ Vale, vale, vale Todos, todos Cruzar todos Todos, todos, todos Todos, todos Todos, todos Cruzar todos aquí ¿Vale? Todos Todos Los de la esquina no Los de la esquina no El CS se queda aquí ¿Vale? Este chiptain no es abajo Es arriba ¿Quién es? Chus Pérez Arriba No abajo He pintado ¿What? EBR, EBR EBR, EBR Este CS Este CS No, no, no CS no subas CS no subas Espérate Y tú, José José Petit Vete aquí Vete aquí Mírate aquí atrás Aquí atrás ¿Vale? Esos chips Chicos Esos chips No pasa nada Hay que hacer daño Hay que hacer daño A esto Que no se está deslizando Ahora, ¿vale? Eh, juntaros Eh, José Petit José Petit Dani Vine, vine José Petit Juntaros Y haceros a estos dos Vale No, 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 no Que os van a pintar No, 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 no Que rota Rota alguno Por aquí Este Un superhomperon Que rota Esto es de aquí Podéis ganar esto No, 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 no Estamos bien así Hacer daño Hacer daño Chicos Las bombas Tira las esto Chista Y las bombas Tira las esto Los tienes tú Máximo Máximo Los tienes El BR Me tengo que tirar El BR El BR parado El BR es un superhomperon El BR es un superhomperon Están cantando Del BR Dani, tranquilo Est Están Destinar a que suban ellos El BR tío Matarlo El BR está en medio Esto lo tenemos que repulsear Esto lo tenemos que repulsear Para ganarlo José Peti Vete a ayudar allá José Peti Vete a ayudar allá Y el ligero también Juntaros todos Esto es superhomperon Por aquí ¿Qué hace este superhomperon Aquí abajo? ¿Qué dices? Pero vas por allá Por aquí Me dices ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si ya no he dicho Que vaya a ningún superhomperon Tío Loro leo para de arriba Le he preguntado Y ha dicho No No, no subas Dimitri Baja, baja, baja No, pero es que No he salido yo De la posición Porque tengo menos vida Con ti Que tú Darga No, no Mires el culo No salgas para atrás Que es que Si sales para atrás Nos dispara Un leopar y un ori Un leopar y un ori Y un ori ¿No? Si A ver, pero quede igual Yeti, mira Mira tu posición Mira tu posición A ver, miraros vuestras posiciones Chavales Yeti, mira ¿Tú qué haces ahí? Segundo ¿Qué haces ahí? Nada ¿No te habría sido mejor En esta posición? Está pegando A los dos conqueros Que estaban aquí Si me abría Donde estaba todo el mundo Me estaban dando desde arriba Vale, vale Pero es que Escúchame Escúchame ¿Por qué no ganas esta posición? Y de arriba no te he pegado Ahora si queréis Nos metes una sala de entrenamiento Y os digo Todas posiciones Para que no os pegue nadie de arriba Estaba con Hugo aquí Y cuando hemos empezado A dar desde aquí Nos han dado ellos O sea, desde allí hasta aquí Si tirabas para atrás Me pegaba el leopar A ver, es que para atrás No tienes que A ver, a ver No Es que asomente más O sea Yo dime dónde Porque yo he estado metido en el hoyo Y yo he estado cobrando del hoyo Y del leopar No sabía dónde ponerlo Si, porque se hagan Hichus Pérez Vale, los de arriba Si os cascan Vale O sea, simplemente Tenéis que ver La parte de arriba Vale En vez de jugar Donde estáis jugando Hay Hichus Pérez Tan elevado Y está regata En elevado Vale Tienes que jugar más en el camino ¿Veis el camino? ¿Dónde está? Sí Ese camino no, no Está un poquito más adelante Vale Ese punto Pues un poco más a la derecha Vale Le hay Es que ahí Bueno, solamente te puede trabajar uno No te puede trabajar más Y arriba Arriba hay dos tanques No es un tanque de repetición ¿Me entiendes? Si me dices que es un 50B No, no, no Era el Ori 3 y el Leopard El Ori y un Leopard Perfecto No, no Dos tanques hay Asomamos los tres Pegamos al chiften Que está yoleando Y nos escondemos ¿Qué nos han consumido? Un tiro a cada uno de nosotros O los dos tiros a uno No pasa nada Volvemos a salir Y volvemos a freír A ese otro chiften O sea Vosotros tres solos ¿Vale? Vosotros tres solos Disparando dos tiros a un chiften Un chiften le debería de haber caído O sea No es asomar por ahí Por medio de la low mark Como estaba haciendo Chuspes No Mano izquierda Tres manos izquierda Dos manos derecha El otro atrás ¿Vale? El que le he dicho que vaya atrás No ha ido El Kpz de atrás No, iba yo a ir Y me has dicho Arriba todos, arriba, todos, arriba Y subió arriba Arriba todos Pero el de detrás Ya, ya, ya Vale, vale Yo tenía que haberme quedado Era yo ¿Sabes, no? Sí, sí, sí Era yo Era yo Me tenía que haber quedado yo atrás Poner CS CS ¿Qué quieres? Ahí ponte tú el buce A ese Todo que no tengan CS Y eso Podemos que me traen 277, ¿no? Sí, 277 Y tu caracolillo Tienes 277 Sí, ponte 277 Vale 277 277 277 Igual y 27 Impagada Este lado es el bueno Jebri No, no Para llegar arriba No Con el cambio que han hecho Se llega antes Desde el otro lado Ok, ready Ready, please ¿Está equipándoselo o algo? No, lo tiene ya de antes Ya jugaban dejo Con nosotros Con eso Vamos a ganar esta, coño Uy, gracias Después de ¿Vale? Vale Tengo muchísimo más Ya, eh Muchísimamente Vaya Vale Vale Perfecto Vale No pasa Vamos Está genial Así Vale Subimos Todos los CS ¿Vale? Y los 277 ¿Vale? Y los Buceta También ¿Vale? Los Shift Times ¿Vale? Os quedéis aquí ¿Vale? Ahí Si ellos nos yolean Los Shift Times Para arriba Y alguien a la piedra Esto Yo voy a la piedra ¿Qué dices que ha visto? No, no Alguien a la piedra Y el TVV puede venir aquí Sí, yo Pues un Shift Times Aquí Y otro aquí Y si le sería mejor Los dos Shift Times Aquí Y yo aquí Sobra Pero alguien Tiene que pillar Esta piedra Con un pesado Para Si entran Que tengan Que pedirse Me quedo yo Pues yo Pues Dejame pasar Y tú Muchos Pérez Por acá No 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 Vamos 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 Señores Vamos Vamos Entrad los que tenéis vida Yeti Quedad atrás Dani Entra Luis Emilio Entra Asu Entra Tío En serio No sé Pique aire Tío En serio No sé Qué haces Hace Tengo que jugar ahí Arriba Traveando Y nada Arriba No Pues Tengo que Traveado Sí Pero Tengo que Para arriba. Vamos a verlo hecho mejor ahora. Es que 277 tenéis que tirar de altiro. De primeras, o sea... Y ni cerrar retícula ni nada. Los 277 no os podéis quedar a pegar el tirillo. Los 277 es instantáneamente para arriba. O sea, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi. Yo es que no he podido subir Maxi porque me cerró uno, tío. Me empotré contra él con los Rockets No, tú te chocas de descontrar Que te he visto, cabrón Coño, que estaba delante mía Me cerró uno, le hice Coño, que me cerró uno Sagan, Sagan Eh, Sagan, Sagan ¿Qué? Haz un solo entrenamiento progreso Y invita a todo el mundo Voy Del plan y me invitas a mí también No, que nada, para que quiera saber Qué posición son Para que sepa dónde es ¿Alguien quiere pelotón o algo? ¿Pelotón de qué? Quiero un chonito, Kratos ¡Ojo! Luego, voy a entrar un montón A ver, Jeffrey, venga, entra en la sala y no te escaquee O sea, ahora mismo Pro Prokhorovka, primo Prokhorovka El arriba, el arriba, ese Claro, claro, esa ¿Cuántos minutos hay? 15 Vale, está acá Y ahora El CS El CS ¿Quién era? ¿Tú, Dani? No Era el otro chico ¿Era tú, Petty, no? Sí Vale Pues tú ahí, en vez de estar adelante Tienes que estar en la línea roja ¿Vale? En la línea roja ¿Por qué? Pero al principio estaba en la línea roja Siempre Luego te has echado adelante al lado del bidón Del, bueno, del bidón Sí Pues te tienes que ir por atrás ¿Vale? Porque esos 7 metros Hacen que los superconqueros que están en medio te pinten Ok, ok Vale, vale Vale, porque tú cuando no tienes tantísimo camuflaje cuando disparas Para que no te pinte Buscaba más la protección Invitame, Saga Sí, pero que no te tengo en amigos, macho Te estoy buscando Maximus Maximus KTM, tío Maximus KTM Sí Vale ¿Es mejor ponerse atrás de todo? Sí, línea roja Vale Y tú, Dani Cuando vuelves Vale Dani Cuando vuelves, ¿dónde te han pintado? Pero ha levantado, vale, Dani No dice nada Es que se ha levantado Pero hago una historia No te encuentro Tarrega, ¿tú lo tienes en amigos? A ver Quieto Saga ¿Cómo te llamo? Saga Saga Marra baja JR Puedes entrar tú, Maximus Está la vista Está abierta Añadir a la lista de amigos Te acabo de enviar solicitud Te acepto Te acepto Te acepto Y me invitas Si, me invito a todo el mundo Si, me invito a todo el mundo Vale Quieto Mira Méteme a mí con José Peti A Jeti lo pasas al otro lado Y a E500 también O sea, lo otro lado Poneros un vehículo rápido No os pongáis un Supercon Quiero poneros un Un tanque rápido ¿Los dejamos o no? Tú salgan Ponte el KPZ Que tenga el KPZ A Chief Time Que se lo ponga Vale Y si bien entra alguien más Lo metes con vosotros Espérate que voy a invitar a Hugo Que quiere entrar también Voy a mandar otra invitación A todo el clan Azur lo meto con nosotros Está llegado Hugo ¿A alguien de aquí le gustan los animes? O algo A ver, Jeffrey Entra, hombre Joder A alguien de aquí le gustan los animes Quiero verme One Piece Pero no sé dónde En PlayDD ¿Me ha escuchado? Me envía un mensaje Si es el propio Me pasa a ver eso Vale Pero ¿Cuál One Piece quieres ver? Desde el inicio hasta el último Quiero ver todo Quiero ver todo Porque tengo algunos capítulos de la primera Que no lo deí Anime de FLV también Envejo el anime de FLV Hugo, ponte el capeceta también, primo Pues yo voy por el 800 Uff, te faltan 300 Porque vamos a ir a torretear Me lo chupo rápido Espérate que aprenda cómo se pone el capeceta Vale, mira Le das arriba Vale Le das al garaje Y te sales Cambias de vehículo Y le das a batalla Vale, vale Menos el Sagan Sabes, el único que no le tiene que dar a batalla Bueno, no es ¿Ya has visto el de Netflix ahora? ¿El de carne y hueso? Eh, el de Netflix, madre mía Vale Está muy bien, eh Eh, no sé Eso de Kiko Han y... Vale, eh, José Petit Y Oganín cambian aspectos de... Eh, José Petit, ponte Leopar Ponte Leopar, ponte... Lo de la voz, por ejemplo, de Sanji, que es canario No sé Ah, bueno Eh, a ver... A ver Situación mental Hijo de puta No me digas, ¿vale? Escuchar Una cosa nomás Alguien que conozca a Yumi Sensei Decirle que tiene permisos, ¿eh? Si quiere ¿Yumi qué? Vale, luego... Ese anime no me suena Ese anime no me suena A mí tampoco me suena ese anime Bueno, ok Nadie más tiene que entrar, ¿no? Lanzo ya No, quieto Espera, espera Azu Vale, perfecto ¿Ya? Qué susto no habéis dar cojones ¿Ya? Espabila, coño ¿Queréis que cambie la base? Nah, esta me la pasas, ¿no? Venga, vamos ¿Sabes? ¿Has puesto la base cercana a ir allá? Vale, perfecto Sí, la verde para nosotros La roja para la musul Vale, iros todos allá Ahora voy yo Vamos todos Aquí Subete aquí, ¿vale? ¿A dónde? Aquí, aquí Aquí, a mano derecha ahí ¿Vale? Te vienes por aquí atrás Y te subes allá arriba Y te vas a iniciar, ¿vale? Ah, vale Cuando me estaba leo par de ellos Venga, arriba A ver, nosotros allá Vale, se hagan marca Como si estaría marcando ya ¿Vale? Sí, sí Beta 9 ¿Vale? Yo suelo mandar siempre allá A dos tanques Uno en línea de Alfa 8 Entre la línea de Alfa 8 Y Alfa 7 ¿Vale? Ahí hay un agujerito ¿Vale? Que ahí meto Pues ya ves que por metí Meto un capeceta Esta forma de un chip Ahora, como alguien Tanto chip Y meto un capeceta ¿Vale? Y arriba merece la pena Llevar los chip Vale, pues los capecetas Son más blandos ¿Vale? Pero bueno Y los demás se quedan ahí En Alfa 6 ¿Vale? Al principio No me disparéis, ¿eh? Por favor Que si no El Leopard no tiene Eh, vete Luis Emilio Vete, vete al otro lado Vete, vete Vete Luis Emilio Vaya, por favor Eh, a ver Eh, la primera posición Que dices Es esta, ¿no? La de meterse Los Sí Esta de aquí Vale, vale, vale Mira, esa de allá Mira, vamos primero A donde está Sagan Para que lo vea esto Vale, esta posición Esta posición Es cojonuda ¿Vale? Porque aquí tenéis Un cooldown increíble Pero increíble ¿Vale? Pero fucking increíble ¿Vale? Si yo estoy Si alguien ahí en medio Lo folláis ¿Vale? Mira Donde está Eh Eh, 500 No ¿Vale? Es donde está Bueno, donde está Yeti Tampoco, ¿vale? Pero fucking increíble Es donde está Sagan ¿Vale? Más o menos Un poquito más atrás ¿Vale? Mira, donde está Hugo También en buena posición Es que desde aquí Subes y bajas En esta posición Subes y bajas Y tienes depresión de cañón Para ver toda la línea detrás Ahí está ¿Vale? Aquí Era donde yo Le he pedido a mi CS Que se metiese Y no la Y se ha tenido que quedar aquí ¿Vale? Pues aquí es más rentable Si os quedéis aquí Donde estoy yo Es más rentable Coger Llevarte otro tiro Y meterte aquí atrás ¿Por qué? Porque aquí atrás Tienes estos árboles Que cuando llegas Tu primera puta labor Que tienes que hacer Es tirarte los putos árboles ¿Vale? Este árbol Y este árbol ¿Vale? Ese árbol Si lo puedes tirar hacia arriba Mejor ¿Vale? O sea En vez de venir por ahí Como ahí da tiempo A venir ¿Vale? Venís Subís por aquí Tirís el árbol ¿Vale? Y este de aquí ¿Vale? Lo tiráis Después Y os metéis aquí atrás ¿Vale? Porque estos árboles Os van a cubrir De los putos de ahí adelante Si juegues con Con los 5 metros De No sé si son 5 Son 10 Ya no me acuerdo Son 20 Para que os pongáis el árbol En negro ¿Vale? En opaco Si el árbol Lo tenéis en opaco ¿Vale? Es como si estaríais Disparando detrás de una En la casa ¿Vale? Detrás de una pared ¿Vale? Si venimos aquí ¿Vale? Donde ha estado jugando Yeti ¿Vale? Lo importante es que tenéis Que jugar aquí En este pequeño Hold down que hay Vale Si venís aquí Donde estoy yo Mira Hugo Vente aquí Ahí hemos estado Hugo y hemos estado Pues aquí Pero mira Yeti Yeti está en una mala posición Porque Yeti está chillando ¿Qué quieres? ¿Quita a Hugo? No No quitas a Hugo Mira Escúchame Vamos a quitar a ver las posiciones No que me hagan Sí, sí, sí Pero mira La situación es que Cuando vengáis aquí Mira Hugo Salto ahí Salto ahí Mira, pero vente Mira, vente a esta posición Vente a esta posición ¿Vale? Tú tienes que pegarle al tanque Justo que asomes Y le mires Con la puntita del caño No tienes que asomar el tanque ¿Vale? ¿Vale? Y la situación es que tú Yeti En vez de salir a pegar el tiro Guarramente aquí Porque Yeti está ahí Oye, Hugo está ahí Entonces lo que tiene que hacer Hugo Es Hugo pegar el tiro Entonces tú estás aquí Cruzado Mira Hugo Ponte Ponte ahí a pegar el tiro Pegas el tiro Pega el tiro ¿Vale? Échate pa' atrás ¿Vale? Y tú vienes aquí Coges la misma posición Guarra Y pegas el tiro Y te echas pa' atrás ¿Vale? Pero no pa' atrás del todo No, si eso hemos hecho Lo que pasa es que nos han tirado Más pa' adelante ¿Vale? Pues igual no Pero un tanque alto Le tienes tiro ¿Vale? Entonces La situación de aquí es Esas posiciones ya sabéis Y aquí Sagan es De primera vez me he venido aquí a matar al que ha venido de frente Que lo hemos dejado con 92 de vida hace entretar de gallo Y así es cuando ya nos ha pegado El primero ha pegado el primer tiro De par de arriba Pues aquí lo que tenéis que hacer rápido es venir A cascar al totito que vaya a olear ¿Vale? Y Sagan está aquí Otro puede estar aquí al lado ¿Vale? ¿Me tienes tiro, Josepetti? ¿A que sí? Sí Sí ¿Vale? ¿Y a Sagan aquí sí? Sí Disparale a Sagan Cuando venía aquí Pero es que no tengo el nombre El que está al lado del rojo, joder Ese soy yo Gente asomando por aquí Es que, a ver La situación es que cuando lleguéis El tiro Ya no le pego La situación es que cuando lleguéis aquí Es Asomar Parar Cerrar el tiro Cerrar el tiro, por favor Porque va por ahí Va por ahí O sea La situación es que Si nosotros estamos parados Llegamos a nuestra posición de campeón Y el señorito que va avanzando por aquí Le fallamos De seis tiros Cuatro Tres Dos Estamos muertos ¿Por qué? Porque la posición que van a tener aquí abajo Va a ser para permapintarnos Claro, es que es lo que ha pasado Se ha quedado con un pedido de vida Y se ha metido ahí debajo ¿Qué ocurre? Pues que lo tenemos que exterminar ¿Cómo los terminamos? Pues pegándole el tiro Bien, ¿vale? O sea, cerramos Para ver que después puede haber el reenegido Que sea Pero sabéis todos ¿Vale? Que son Doscientos metros Con el tanque que lleváis Se la pegamos ¿Vale? Igual los más complicados Que aquí lo podrían haber tenido ¿Vale? Es gente que lleve Jitazo Y no había ningún tanque con jitazo Entonces aquí Súper importante es el tiro Asegurar el tiro Compañero Súper importante Asegurar el tiro ¿Qué pasa? Que si nosotros Para asegurar el tiro Hacemos esto ¿Vale? Todos los señores Que están ahí Snipeando Os van a arrancar la vida O sea Vais a intercambiar Cuatrocientos de daño Porque aseguráis el tiro ¿Por cuántos? Por ochocientos mil Ahí yo lo he hecho mal Porque mira Yo te voy a ser sincero Y yo he subido por aquí Para darle al test time Y he metido un tiro Y he recibido tres Y ya no subí más Que te hubiese merecido más la pena Que te hubiese merecido más la pena Rotar aquí Que son veinticinco metros O treinta Y pegarle el tiro aquí abierto Aunque te habría pegado El leopardo de arriba O sea La situación es que aquí Da igual Da igual Pero es que esos dos Solamente nos pueden disparar a uno Entonces si aquí somos Cinco tanques Si queramos los que éramos O más ¿Vale? Si aquí somos cinco Ese señor que viene ahí De una salva está deleteado Y el siguiente No le da tiempo A llegar aquí ¿Por qué? Porque si llega aquí A nuestras bandas Imaginar que Que joder Que es el puto amo ¿Vale? Lleva un Lleva el El biturro En vez de turro Lleva un biturro ¿Vale? Y le da tiempo a venir aquí A que aquí no meten mis tiro Podéis saber piquear Todos un poquito ¡Ay! Me pegáis el tiro O me pegáis el tiro Y estoy muerto ¿Me entiendes? Y este señor Y el segundo señor No debería de haber llegado aquí ¿Vale? Porque la gente buena Aquí no tiran dos chistes ¿Vale? Aquí la gente buena Tiran cuatro y ese siete ¿Vale? Yolean por aquí ¿Vale? La han hecho bien Porque han yoleado por aquí ¿Vale? En vez de yolear por arriba Han yoleado por aquí Porque sales por estas casas ¿Vale? Y se tiran aquí Entonces hasta que llegas aquí ¿Vale? Pero lo bueno es que Ellos han ido por allá Por el fondo No han venido por aquí Por donde voy yo Y es más complicado pegarme ¿Me entiendes? O sea La situación es que Nosotros estábamos allá Unces y yo Que los dos le hemos pegado Al chiste en que cruzaba ¿Me entiendes? La situación es que Es más Más Rentable Moverme los metros Pegar el tirón Que me pegue el leopardo de arriba Aunque hubiese un estreva Aunque hubiese un 50B Da igual ¿Me entiendes? Y después lo importante es Sagan Te está pegando el de arriba ¿Vale? Ya está O sea En el momento en el que Los dos se han metido aquí ¿Vale? Hemos perdido muchísima vida ¿Vale? Porque ha habido rey leones Y demás ¿Vale? Lo que ha hecho Hugo Eso es un rey león Ya, ya Sí, sí Pero yo también lo he hecho No solo él Yo lo he hecho Lo hemos hecho todos Yo creo que ha habido Pocos que no lo han hecho Lo hemos hecho todos Pero es que este puseo Le hemos pintado aquí O sea Nosotros estábamos aquí Y A ver Sí, nosotros Cuando estábamos aquí Se ha pintado el puseo este Porque le ha pintado El CS que estaba subiendo Es que ellos no lo ven Entonces Este que es el primero Que se ha tirado por aquí Que se ha quedado 96 Es el que ha llegado ahí abajo Y luego han mandado Todo el resto ahí abajo Y según lo has dicho Ese check tank No tiene que llegar aquí No puede llegar Ya ha hecho el rey león Evidentemente Ya lo hemos hecho El rey león Pero que ha faltado El tanque que yo tenía Que haber ido aquí Que no ha ido aquí Este tío tiene que ir aquí Sí o sí Porque este tío Es el que va a cerrar este A ver Ese tío cierra Y el CS Y el CS Que viene ahí Le tiene que dar tiempo A salir Hasta el fondo Hasta el fondo Hasta el agua Donde le he dicho Incluso del agua ¿Vale? Su EBR No está espabilado ¿Vale? A este señor de aquí ¿Vale? Viene por aquí No sé si estoy pintado ¿Vale? Sí, se ha pintado ¿Vale? Viene por aquí Aquí acabo de hacer El zoom normal Pero bueno Viene por aquí Y le tiene que dar Para subir por ahí ¿Vale? Y venir por aquí Y salir aquí ¿Qué pasa? Gracias por el follow Bomin Otra cosa es que Nos habrían tirado Todo el equipo Nos habrían tirado 4 S7 Que los S7 Tienen mucha vida Y tienen mucho rebote ¿Vale? E incluso Si se habría quedado aquí Un tanque ¿Vale? Habéis visto Lo que he dicho yo Que le he dicho A los dos CS El CS Y el otro CS Juntaros para reposearle Y al final Les he dicho que no ¿Por qué? Porque un S7 Estaba por vida ¿Vale? Entonces Mis dos CS De venir de aquí Aquí van a comer El mínimo de aquí Un tiro o dos Un tiro Mínimo se van a llevar O dos Entonces Ya ya no tenían vida suficiente Para hacerse a estos dos Porque los Chifteins Te sacan un tiro Guarro Lo que sea La otra situación es que Si aquí llegan los dos Chifteins Y uno muere Y el otro se queda A 100 de vida 200 A menos de un tiro El señor que está aquí El señor que está aquí Se autotira Se autotira Se putotira Sin miedo No pare Se tira y lo mate ¿Vale? Y después No es difícil ¿Vale? ¿Que se pide a dónde? Ves vídeos Y ves tal Y puedes aprender No es difícil Y no se tarda mucho En subir tanques Aquí Es realmente Relativamente fácil Es muy técnico ¿Vale? Esta posición Con la cantidad de streamers Y con la cantidad de gente que hay Porque los de arriba No te pegan Es fácil de aprender Y tú puedes trabajar A los dos super conquerors Que están ahí ¿Vale? A mano derecha No es nada Yo pienso que ahora mismo No es tan difícil Como al principio Que había menos información Y los de arriba José Petri ¿Me puedes disparar? No, no, no ¿A que no? No ¿A que cuánto tengo que asomar? ¿Así me tendrías tiro? ¿A que tampoco? Muy poco ¿Me entiendes? Aquí tengo que asomar Hombre de León Que flipas ¿Vale? Y un chistein aquí Desde aquí trabaja mejor ¿Vale? O cualquier tanque ¿Vale? Pero esas acciones También a ver También estoy diciendo Acciones que se hacen De autorreflejo De que de un tanque Sabes que el de arriba Ha disparado Porque te has llevado tú la toña O se ha llevado la toña El de al lado El ori Que los dos que están aquí arriba Sabes que Han pegado el tiro de aquí Aquí sabes ¿No? Entonces pues tú automáticamente Te tiras No, no De ahí no Ahí no Tienes que subir un poco más ¿Y aquí? Ahí Sí Sí Necesito ayuda Pero que puedes jugar Desde un poquito más atrás Que juegas desde aquí atrás Y tienes mejor hulón Y ya no te pega O sea Tienes que jugar con esta duna No, pero te da una pinta O sea Ahí te da una pinta en esa posición Estás muy cerca Si juegas safe Es más rentable Que jugar a tirar un arbolito Pero claro Si te mueves así Es difícil que te ve Le pegas tú ahí José Petit Si se mueve no Aquí es difícil Esa posición Si se mueve Es difícil Que le meta Y claro Y claro Yo estoy quieto A ver ¿Alguna duda más perros? Todos sabéis subir a la colina esta Si algún día tenemos que subir ¿No? Hay alguien que no sepa Por dónde se tiene que subir aquí Es que esto ya lo hicimos una vez Pero igual hay gente nueva Que no sabe qué es Por aquí Por aquí se sube Se va siempre por abajo Por abajo Por abajo Hasta que llegas aquí Y aquí ya A jugar con los guantes A ver No necesitas ni jugar ahí alante Saga Si juegas donde están los árboles aquí Es mejor Porque cuando tienes los árboles Pintas lo de la vía ¿Sabes? Pintas esto de la vía Sí, pero a veces llegamos aquí Y tenemos un tío justamente En la esquina de aquí arriba De alfa cero Arriba justo en la esquina Arriba Sí, suele haber algún Fuerza que le mete un 279 ¡Ah! ¿Qué estáis haciendo el tío? ¿Quién es el que está Haciendo ese ruido? ¿Quién está haciendo ese ruido? No sé, te estaba con unas cosas raras, tío Sí Pues bueno, es las cosas que habéis aprendido Muchas gracias, tío Me elimino a Salamane Una vez que no me he enterado Hasta mañana Gracias, tío Te ves el vídeo Hay un vídeo que ahora lo vuelvo Y ya te lo ves Tranquilamente Ya me ha jodido la puta Bueno, ya Pasad buenas noches Chavalerías Gracias, tío Muchas gracias Yo voy a ir a cenar, gente Que no he cenado Me voy a cenar Besito Un abrazo Gracias a todos Gracias a Azural Nico Hugo Jeffrey Muchísimas gracias Palma Peti Sagan Tarrega Y a todos los que habéis estado en el streaming Todos los que habéis estado viéndonos Muchísimas gracias Un placer, un orgullo Un privilegio Como siempre Yo pongo tierno Me tengo como muy tierno, muy tierno Y... Como bueno Vamos a dejar que la caiga de la canción Gracias a todos los que estáis en el streaming Los que habéis dado al follow Muchísimas gracias A Volvir Lo que te digo Tienes cantidad de información Y cantidad de gente ahora mismo Que no es como cuando empecé yo Y es mucho más fácil de jugar Muchísimas gracias a mis moderadores Como siempre A mi querido Keskilla A Arus A Endis Que no está Pero normalmente está A Costillita Muchísimas gracias A nuestro visto Mr. Jeffrey Que siempre es un placer Y un privilegio Jugar a su lado Gracias a Ochoades Al Spring A Aten Al Químico A Alicia A Neure A Fels A Indurain A José Peti A Máximo Que como no Es un orgullo Y un privilegio Que nos ayude Si nos echas una mano Muchísimas gracias A Oleg Muchísimas gracias A Palmon A Raúl A Rubén A Rubén A Sombra A Spiffon A Tess Canarias A Nemesis Y A ZMXP Muchísimas gracias Ahora por las mañanas No hago stream A las 12 Es que estoy liado Haciendo todas las cosas Y no me da tiempo El día que pueda Lo haré Pero normalmente Últimamente Es que llevo dos días Que no puedo Y no lo sigo Sin casa Hoy por ejemplo Podría hacer el streaming Por la tarde Intentaré hacerlo Como siempre Estar con el 112 Echando aquí La tarde con vosotros Y como siempre Pues Divirtiéndome Y pasándolo bien Un besito a todos Buscaré a ver Quien os puedo hacer Raid No sé quién anda A la hora de jugando A los tanques No sin antes Darle un besito A mi reina Que soy mi estrella Que dormáis bien Que os divirtáis Y que lo paséis Muy 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 Os paso con PC para ti Que es súper Súper super maja Y así Os echáis unas risas La pesquista de charla Tío No está jugando Pues os mando Con Con Cacio Bien Besitos chicos Divirtáis Por ejemplo Este tío Si quieres ver a alguien Jugar bien Bombing Este tío Juega muy bien Vale No es complicado Pero juega muy bien Pero tienes cantidad De gente Que juega esto Besitos niños Hasta mañana Salvo Raid Espero que os divirtáis Y lo paséis bien Y a ver si mañana Si estoy y tal A las 12 Hago el streaming Ya os digo Que no os lo puedo sorprender Besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!